Celos de tus ojos cuando miras a otra chica Tengo celos, celos Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica Tengo celos, celos Cuando te encuentras con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Y hoy quiero soñar que tú eres mío Y te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más me harás sentir Nunca más, nunca más, nunca más, nunca celos 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 de tu boca cuando besas a otra chica Tengo celos, celos Celos de la noche que comparte tus secretos Tengo celos, celos Cuando te miro a los ojos Cuando te siento a mi lado Cuando te veo marchar Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Y hoy quiero soñar que tú eres mío Y te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más me harás sentir Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca celos Celos de tus ojos, celos de tus manos, celos de tu boca, celos de la noche, celos Tú prometerás que nunca más me harás sentir Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca Celos de tu boca cuando besas a otra chica Gracias por ver el video.